Hola, hola mis queridos suscriptores Ahora que vamos, de viaje ¿Para dónde vas? Ahorita voy para Carachuca Carachuca, ahí al pueblito Sí Hay para el Lee también Hola, hola Ella siempre emocionada Buenos días Hola, hola Hola, hola Mi queridos suscriptores por la lista de la gente En estos videos No se lo pierdas porque aquí te vamos A la avenida ahorita Pues sí, miren, vamos Y aquí Llevamos también Por aquí estábamos, aquí vamos con todos los poderes Ahorita vamos De hecho, llevamos aquí a Pueblito de Carachuca Pues a darnos una vueltecita Por allí Y este Y aquí vamos Baare también Este La Lorena no más Hoy nos venimos solo los cuatro, ¿verdad? Y la camarora Y nos quedó ahí la jemenita No, y la camarora no le debe faltar Es que aquí nos dieron ride por eso Vamos Vamos No, que en el bus viniéramos Así es Y todo por el esfuerzo que queremos mostrarles Estos lindos paisajes de la Carachuca De Carachuca se llama Ahí fuéramos en ese bube Ahí fuéramos Pues sí Pero gracias a Dios que nos dieron ride Aquí nos encontramos un primo que nos dio un galoncito aquí Y vamos a ir más luego Sí Mira qué chulada Que así tuvieron las calles Mira esa cancha que está ahí, ¿verdad? Ah, frío, frío, frío Llegamos a Catarina Llegamos a donde veníamos seguido, ¿verdad? Sí Aquí Aquí vivió su mamá Sí Pues ya no Volvimos a venir aquí Se acabaron los viajes para Catarina Con su mundo rumbo Sí Y entre poco tiempo Va a haber tren ya aquí también En Salvador Ajá, ¿verdad? Va a haber tren Para viajar de Cajuntula hasta No sé Para El Salvador quizá Va a pasar Va a pasar en Salvador No sé a qué parte va a llegar Ese recorrido El tren Ya nuestro presidente Ya muy pronto Este Habla que va a echar La obra Tal No va Antes había tren Pero antes era de Quizá ni Ni había nacido yo cuando Pasaba el tren Antes Era un Era un Es que ya viene mayo Ya de verdad Es el día Ya viene cercando El día de las madrecitas Que siempre se les celebra Y se les lleva Un regalo para las madres Un regalito Un día especial de las madres Es un día especial Para todas las madres Para las madres La de cada Quien que tiene Es una madre Viva La que ya está En el cielo ¿Verdad? Ajá Sí Es Siempre se es En un mes Todos los días Son especiales Pero hay un día especial Para las madres Cada año Es el día Es el día Es especial Que Han dejado Para las madres Y es de mayo Y Si empiezas a Tres cañeras Están las cañeras tiernas Están ahorita empezando A producirse Ya sacaron La caña La que ya dio La cosecha Y ahorita ya sembraron La nueva Esta es otra producción Para Para Al principio Del Verano Que viene Después de Seis meses De invierno Ya Ya Estaremos Aquí Así Así Es Miren De gran Capito Vio Que Sí Es Más Motocás Pero Allá En un cajón Y todos Ya se mueven Uno Ah Pues Ya que Esa Uno De esos Quisieramos Tener Aquí Es Bien bonito De la calle Vamos a ver De que Agarra Unas Cinco Personas Hace Ah Ah Pues Sí Tener Estás Calidada Acá De De Allá En el Casario De Nosotras También Bonito un poco nublado también parece que va a llover el cielo se está nublando pero aquí no me voy a mojar dios no pues aquí ahorita no pero veré que nos termina el rai pero bueno que estamos en todo el terreno miren de acá si llegamos llegamos a la clínica del camalote llegamos cerca y se le atienden a todos ahí no mucho me gusta a mí las emergencias hay una tensión ya vamos llegando a nuestro cariño cara sucia ya llegamos casi llegamos quien de ustedes me va a invitar a la pupusa de veras que aquí traigo un vasillo como dije yo que si me invitan a la pupusa es que si la vamos a invitar lo voy a invitar a todos pero yo creo que la que va a estar pagando yo la voy a invitar a usted y eso le invitaste la palabra pero se le va a decir yo yo iba a invitar pero la que va a pagar va la mera 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 la mera mera y viene ya ah pues no hemos hablado nada jajaja y ya me está ganado hasta el olor a las pupusinas ya llegamos ya llegamos ya están entrando acá ya los oloros ya llegan pues si bueno bueno la gente pues llegamos al lugar de los hechos ya así es que llegamos al lugar de los hechos el tráfico está pesado ajá pero ahí vamos poco a poco, vamos saliendo por aquí vamos a pasar tiempo ya para que vamos? bueno y llegamos a la pizza quien me va a invitar? nosotros la vamos a invitar a la pizza y usted la paga ajá oiga que es? que? que? vamos caminemos para allá vamos a terminarlo ahí nomas a una core dulce para que lo dulcito cuando nos quieran traer a invitar a comer pizza pues si yo voy a decir que hay pandilla de la madre quiere venir aquí? ah si? ahí me deberían de traer de verdad vale? hoy para el dia de las madres quieres venir aquí vos? si nos deberían de traer verdad Ely? porque nosotros somos las dos madres que vemos ahorita en el canal ellos nos van a traer nos merecemos pero quien nos quiere invitar quien nos quiere invitar quien nos quiere invitar ajá nosotros nos podemos traer pero ustedes paga ajá bueno miren esto está lleno está lleno porque hoy ha venido tanta gente aquí han salido varias gentes de compra ¿cuánto? ¿cuánto? de todo lo vean ajá aquí pago a la tornilla para que vean la que ahí está bien jaja miren no puso la cámara para acá bien ahí lo estoy grabando jajaja nos quedaron nosotras gente ¿por esta? si ¿no lo quieren comprar precisamente? ajá por eso nosotros vamos precisamente que nos llega el olorcito bueno eh saluditos y bendiciones los queremos mucho bendiciones bendiciones